El director de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Devinson Gómez Martínez, dio a conocer la aprobación de la Ley 2155 de Inversión Social, que da una oportunidad a los deudores de comparendos e infracciones que estén pendientes por pagar con anterioridad al 30 de junio de 2021. Tendrán unos derechos, lo cual les facilita poder acercarse a la inspección, a cancelar y ponerse a paisalvo lo que es en comparendo. ¿Qué quiere decir? Que entre los cuatro meses siguientes a la entrada vigencia de esta ley solamente pagarán el 50% de capital sin intereses de mora y entre esos cuatro meses a los ocho meses siguientes se permanece los 50 y de los ocho a los doce meses siguientes que entra en vigencia esta ley se pagará el 80% del capital sin intereses de mora. Los deudores de multas por infracciones a las normas de tránsito de motocicletas también contarán con el beneficio de un 20 y 40%. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada vigencia de la presente ley solo pagarán, mire cómo es, solo pagarán el 20% del capital sin intereses y entre los seis y ocho meses siguientes de la entrada de esta ley solamente pagarán el 40% de los sin intereses y desde los ocho hasta los doce meses solamente pagarán el 60%. Claro está que son comparendos que se hayan celebrado del 30 de junio hacia atrás. ¿Cuándo empezamos a regir esta ley? ¿Cuándo se puede hacer efectiva? Estamos esperando que el CIMIR parametrice, haga la actualización y se puedan aplicar estos beneficios. Cabe resaltar que estos beneficios no se aplicarán al pago de multas de personas que hayan cometido infracciones a las normas de tránsito bajo los efectos del alcohol ni sustancias psicoactivas.